...corona para que se transforme en la unidad de vida y de progreso, de libertad, de paz y de esperanza. No más coronar a Jesús con nuestras míseras coronas, hechas a fuerza de angustia y tristeza por nuestro pecado personal, familiar y social. No coronemos más a Jesús con las espinas de la iniquidad, de la muerte y la miseria. No más coronas ensangrentadas, fruto de la violencia que desgarra y mata a nuestros pueblos. Jesús, no dejamos coronar por ti, con la corona de tu amor y tu alegría, oh verbo divino. Tu palabra en nuestra corona, que se haga carne de tu preciosísima carne. En nuestras vidas nosotros ahora coronémonos al Señor de la vida con los laureles de nuestras almas, con la rosa de nuestros más santos y sentimientos propósitos. Señor, hoy te quitamos esa indominiosa corona de espinas de tu sacratísima cabeza, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, para que la luz que emana de cada uno de tantísimas heridas en ellas abiertas, nos cura ahora y siempre. Santo varón, Nicodemo, recibí esa infame corona de espinas. Quinto paso, el santo varón Nicodemo asciende por la escalera y ayuda a José de la Imatera a enlazar con la sábana el cuerpo del Señor. José de la Imatera pone sobre el santísimo pecho de Jesús la sábana. Pasa un extremo debajo del brazo derecho de Jesús y lo lleva hasta el brazo de la luz y posándola por encima de este, la sostiene. El santo varón Nicodemo ahora pasa el otro extremo de la sábana por debajo del brazo izquierdo de Jesús. Todo lo que estamos observando esta noche se hizo en el tiempo de Jesús. Porque se quería bajar, Señor, con la delicadeza más grande, como se debe tratar a Él y a cualquiera de nosotros. Por eso vivimos este momento en fe, en oración, sabiendo que es una experiencia que nos hace recordar. Imagínense esa sábana ensangrentada, el dolor de los clavos de su cuerpo, de su rostro. Por eso vivían con tanto cuidado, porque quien estaba allí era el Dios, es el Dios de la vida, de la eternidad. El santo varón Nicodemo ahora pasa el otro extremo de la sábana por debajo del brazo izquierdo de Jesús y lo lleva hasta el brazo de la cruz, la pasa por encima de este y la sostiene. Gracias por ver el video. Los santos varones entregan las puntas de las sábanas a sus auxiliares. santos varones. La mano derecha de Jesús, el divino y humano redentor del genio humano. Su mano derecha, mano honrada del carpintero, mano limpia del sacerdote, mano de la bendición y del progreso, la mano del amor y la ternura, mano de Jesús que levanta, que revive, que corrige, que perdona. La santísima mano, la santísima mano del poder y la esperanza, mano que orienta, mano que acoge, que sana, Señor Jesús. Hacer que mientras manos derechas sean en adelante signos de victoria en medio del conflicto, signos de altivez en medio de nuestros sollozos, signos de valentía en medio de la guerra o arte llevada a cabo por los dos, aborreros del odio y del desastre. Que nuestras manos sean manos de bendición, manos de perdón y manos que ofrecen esperanza. Que las manos de papá y mamá solo sean para bendecir, proteger, acoger, amar y perdonar. Que como tus santísimas manos enseñen a los hijos la bondad y el valor de tu mensaje, la santidad de tu rostro y la luz de tu mirada, y así los estrechen a sus pechos para formarlos en la ley de tu palabra y corregirlos al tiempo y al tiempo y levantarlas cuando caigan. Ahora, Santo Valón, posee a mi materia de depositar en los rectos clavos que destrozó la Santísima Mano Derecha de nuestro Señor Jesucristo para que sea una religia de esta dolorosa memoria. Ahora, Santo Valón, posee a desclavar y descender a Santísima Mano Izquierda de Jesús. Nuestro Salvador es la Mano de su gloriosa Resurrección, la que empuña la bandera de la vida sobre las huestes de la muerte, la Mano que sostuvo el cielo al paralítico y también a la hemorroiza. Es la Mano que encaminó y alentó a sus discípulos cada vez que fueron despreciados. Ella es la Mano que anima a los discípulos a la profesión de la fe, señalándoles el monte de la transfiguración. Mano Izquierda de Jesús, ser ahora y siempre la nuestra para que sea hábil y capaz en la construcción y edificación de nuestras vidas. Y cumpliendo tus mandamientos, construyamos el reino de los hijos de Dios. Seamos verdaderos discípulos de tu Evangelio en la humildad y en el servicio. Santo Valón, posee a mi materia, depositar el horrendo claudio que destrozó la Sacradísima Mano Izquierda de nuestro Señor Jesucristo para que sea una reliquia de esta de la dolorosa memoria. Santo Valón, desclavad ahora y bajad los santísimos pies de Jesús, pies sangrados y sangrantes, que con sus dulces huellas bendicen nuestra tierra, pies que caminan los polvorientas calles de canineja, los pies que dejan a sus pasos por doquier alegría y bendición, y en descalzos de los pobres que anhelan calzarse las análias de la oportunidad de un trabajo digno para su sustento, y en de los militares mutilados por el fantasma de la guerra y la barbarie, y en el campesino que camina con mojado por su tierra y por sus campos esperando encontrarse con la mano de una mina antipersonal, cuando en otra hora, no lejana, corría con el ciervo libre por las laderas de su tierra, en la que no había sido desplazado, los mismos que ahora pisan el frío al palco de las grandes urbes, pies del deportista que si bien corre el plan de un premio, quizá no recuerda que debería correr y poder conquistar a Jesucristo, la única verdadera conquista de la corona de la gloria. Los pies de Jesús son los pies de cada ser humano en nuestra patria, pies que a veces propiezan con las piedras que en nuestro orgullo, egoísmo y vanidad han puesto en el camino como obstáculos insalvables, en el camino hacia la reconciliación y el perdón. Santo varón José de Arnalea, depositar el ovento clavo que destrozó a sacradísimos piedras en los miedos de Jesucristo para que sea una gloria de esta dolorosa memoria. Los auxiliares van soltando suavemente las puntas de las alas que asegura el Santísimo Cuerpo de Jesús. ¡Santos varones, bajad el Santísimo Cuerpo de Jesús! ¡Bajad el Santísimo Cuerpo de Jesús y ponerlo en el sepultio! Pero no en el sepulcro del luto y de la muerte, sino en el que nos hace contemplar la vida. ¡Bajad el Santísimo Cuerpo de Jesús! ¡Bajad el Santísimo Cuerpo de Jesús! En el que nos hace contemplar la vida, ¡Bajad el Santísimo Cuerpo de Jesús! No es de la condena, sino es de la libertad y de la salvación. Ponerlo en el sepulcro de nuestro corazón de piedra para que Él lo haga corazón de carne. Mujeres, aceptar un momento para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ven, oh corazón de gloria, para que nuestra humanidad despierte de la muerte horrenda del pecado y resucite con la vida e ilusión de contemplar eternamente la luz resucitada y resucitadora del eterno resucitado y junto a Él vengan los días de gozo, público y paz a nuestro pueblo. Jesús desciende de la cruz y el cielo se besa con la tierra, desciende de la cruz y la divinidad se besa con la humanidad. La muerte se besa con la vida, la alegría se besa con la tristeza. Jesús desciende de la cruz y la fe se besa con la duda, desciende de la cruz y la desilusión se besa con la esperanza. Hermanos y hermanos.